¿Qué tal gente? Los saluda de Ronin y lastimosamente, en este caso, tuve razón. Es una pena porque yo lo hablé en su momento. Yo lo decía, Jair Rodríguez se está desviando en su camino de vencer a Brian Ortega y Lieto Puria se está metiendo en la cabeza de Jair Rodríguez. Y le dame la pelazo. Y para mi mala sorpresa, se terminó cumpliendo el día de ayer cuando Jair pierde contra Brian Ortega. Yo creo que muchos estamos de acuerdo que Jair tenía que ganar contra Brian Ortega. Y para mi, en niveles, en condiciones, Jair es mejor que Brian Ortega. Pero la pelea que vi, la estrategia que vi, la mentalidad que vi de Jair Rodríguez simplemente me mostró que el tipo estaba tan centrado en Lieto Puria que en medio combate, que en media pelea, mientras tenía a Brian Ortega por encima, el tipo pensaba, ¿será que ahora que me derribó alguien como Brian Ortega me darán la oportunidad titular? Y les prometo, ustedes miran, están haciendo suposiciones falsas. El problema es que yo justamente hice un video meses antes, un mes antes aproximadamente, de que Jair estaba involucrándose, de que Jair se estaba desviando de su pelea contra Brian Ortega y muchos me acusaron y decían, ¿sabes qué? Es mentira, Jair le va a dar una paliza a Brian Ortega y después va a ir por Iria Topuria. En este caso, mi predicción se cumplió. Y para que ustedes me entiendan, hay que entrar en contexto. Obviamente, vamos a analizar esta pelea, pero antes de eso, quiero que ustedes me entiendan. Jair Rodríguez, semanas antes de lo que hablaba, cuando iba a enfrentar a Brian Ortega, de lo que hablaba en las entrevistas, era de Iria Topuria. A mí me importas, güey. Tú a mí ni me importas. A mí me la pelas de aquí y donde quieras. Es el mensaje que te quiero dar. En la conferencia de prensa, justo cuando iba a enfrentar a Brian Ortega, de lo que hablaba era de Iria Topuria. Lo único que me interesa ahora es partirle la cara y es todo lo que me interesa. ¿Y por qué menciono esto? Porque otra parte fundamental para entender la derrota de Jair Rodríguez es que Iria Topuria mencionó que no estaba interesado ni en Jair ni en Brian Ortega porque no veía nivel. ¿Pendiente de lo que pase mañana entre Jair y Ortega o Holloway y Gaethje? No, esa pelea lo dejaría destacado. Entonces, ya metiéndonos en la cabeza, en el plan de Jair para poder obtener una oportunidad titular contra Iria Topuria, ya sea por dinero, porque le caía mal, por el título, lo que sea. Y a su vez, en esta pelea tenía que impresionar. Y justamente en esta pelea, Jair lastima de manera precisa, de manera limpia, de manera brutal a Brian Ortega. Por poco, y lo finaliza. Tanto así, que yo pensé en ese momento que se acababa la pelea. Brutal, si Jair lo conseguía. Brutal porque iba a conseguir su objetivo, que era, primero, demostrar, impresionar a Dana White. Para que Dana presione a Topuria e insistir en una pelea en España por el título. Entonces, Jair casi lo consigue. Ve que, obviamente, Brian Ortega se recupera. Es tranquilo porque estaba haciendo un dominio total contra Brian Ortega. Pero Brian se recupera. Y sacando el corazón en México. Y esto lo quiero aclarar. Porque yo no sé qué le pasó. A Brandon Moreno ni a Jair Rodríguez no tenían esa chispa que caracteriza a Brandon Moreno y a Jair Rodríguez. Tanto así, que Brandon Roybal y también el propio Brian Ortega estaban con más ganas, más motivados a la hora de pelear que estos dos. Que eran los locales, les repito, no puede ser posible. ¿Y por qué argumento esto? ¿Y por qué todo eso tiene que ver con lo que les voy a decir? Porque justamente, cuando Brian Ortega, uno de los tipos con el mejor Jiu Jitsu o de los mejores Jiu Jitsu de la división. Ya que no sé si sea mejor que Topuria en Jiu Jitsu, no pienso discutirlo en este video. Pero el punto aquí es, te derriba un tipo tan bueno en el suelo y tú pones la cara, el rostro o las ganas que todo está bien. No puede ser posible que Jair viene, es derribado por Brian Ortega, está en el suelo contra Brian Ortega. Que se conoce su excelente nivel de Jiu Jitsu, tanto así que casi somete a Volkowski. Y el tipo está relajado, acostado. No puede ser posible eso. O sea, de verdad, se vio la cara, o más que sea, vi la cara, las ganas de que el tipo estaba frustrado porque Brian Ortega le estaba dando pelea. No porque le estaba ganando. Ojo aquí, que yo creo que Jair le podía ganar tranquilamente a Brian Ortega. Pero el tipo puso un rostro, puso más que sea, se veía en su expresión, unas ganas de frustración. Porque Brian Ortega le estaba dando combate. Y él no sé si estaba pensando, en ese momento, cuando estaba en el suelo contra Brian Ortega, en que Dana White no iba a estar impresionado y que no iba a obtener su oportunidad titular. No estaba pensando en, ¿sabes qué? Levántate rápido, ese tipo es muy bueno en el suelo que te van a someter. Estaba con la cara, tranquilo ahí, como diciendo, me derribó ese tipo, ¿ahora qué voy a hacer? Tanto así, que la esquina le dice, ¿sabes qué? No te compliques la pelea. No solo usas el boxeo. Porque se notó que Jair quería solo boxear contra Brian Ortega. Y muchos me dirán, oye, pero es que no pateaba porque iba a ser derribado, obviamente. Y no, te explico algo. Depende la situación. En este caso, Jair, a pesar de que casi no pateaba, era derribado. Porque Brian acortaba la distancia contra las rejas y después lo derribaba. Entonces, en este caso, patear sí le servía. En este caso sí le servía. Esto depende, es como las rodillas. Normalmente te sugieren tirar rodillas contra un tipo que es bueno derribando. Entonces, a Jair Prochaska, cuando tira una rodilla justamente contra Robert Teixeira, lo derribaban. A veces es bueno tirar rodillas, a veces no. A veces es malo patear contra un tipo que te derriba y a veces no. En este caso, para mantener la distancia, era excelente patear contra Brian Ortega. Tanto así que solo en kickboxing o cuando más que sea yo entrenaba, lo primero que te enseñan es primero a usar el boxeo y después patear. Para que de esa manera tu oponente no te pueda agarrar las piernas. Ya que obviamente si estás boxeando, distraes a tu oponente y después usas el pateo. Obviamente, un tipo como Jair Rodríguez sabe eso. Obviamente, un tipo como Jair que es tan bueno pateando, que es cinturón negro, entra y cuando sabe esas cosas. El problema es que el tipo no quería patear. Tanto así que en la primera pelea, el tipo sí patea a Brian Ortega. Lo patea bien con una frontal necesaria. O más que sea fundamental para mí ese tipo de patadas para poder lastimar a Brian Ortega y finalizarlo. Pero no, Jair se quedó congelado. Permitía que Brian Ortega lo derribara de una manera tan sencilla, colocando tan poca resistencia. No puede ser posible esto. No puede ser posible que no te enfocaras en la defensa contra el arribo. No puede ser posible que Brian intentara someter a Brian Ortega o pensaras que Brian Ortega no significa ningún peligro en el suelo. Porque el rostro que puso, y por esta razón, es el tema de este video. Y por esta razón, estoy suponiendo yo que Jair estaba frustrado ya que quería pelear o quería obtener una oportunidad contra Topuria. El rostro, la paciencia, la calidad emocional. No sé cómo decirlo. En ese momento, teniendo a Brian Ortega por encima tuyo, no puede ser que estés tan tranquilo. No puede ser que en el segundo salto simplemente abraces con tus piernas a Brian Ortega y permitas que te pegue. Porque el tipo está relajado. Ahí acostado. Se nota cuando tú no quieres pelear. Se nota cuando tú no estás concentrado en tu oponente y estás pensando en otra cosa. Porque Jair estaba mirando hacia arriba, hacia el lado. Brian Ortega encima tuyo, te repito. No, no es como Tony cuando sometía que miraba a la nada. Eso es cuando tú sometes. Tony es diferente. Jair estaba mirando hasta acá, mirando hacia el otro lado. Ahí tranquilo. Brian Ortega golpeando, golpeando. Y yo era como, espérate. Jair, te está golpeando Brian Ortega. Es un tipo buenísimo en el suelo. ¿Cómo que estás con esa actitud? Tenía la reja atrás tuyo para levantarse y el tipo ahí. Tranquilo. Ahora, llega el tercer asalto, si no me equivoco, el tercer asalto que lo somete. Perdónenme ahí. Pero de verdad, viene Brian Ortega, derriba a Jair. Consigue la montada, una posición tan efectiva en MMA. La montada, una posición en donde tranquilamente puede sacarte 7 tipos de sumisiones. Y peor un tipo tan bueno en el suelo como es Brian Ortega. Porque les repito, no era cualquier tipo que estaba encima tuyo. Era Brian Ortega, un tipo que por poco somete a Wolkowski. Un tipo que se conoce, que es buenísimo en el suelo. Y tú, bien tranquilo. Viene Brian, pega un codazo y atrapa con lo que es, obviamente, el triángulo de brazo. Y ahí sí, Jair se desespera. Mira ahí como asustado y como que se acuerda que estaba peleando y tapea. No puede ser posible esto. Pero, les repito, para mí, Topuria se metió en la cabeza de Jair al 100%. De verdad, el tipo estaba bien hasta que lo derriban. Y después como que se amarga. Como que coloca una cara de decepción porque dice como que, oh, me derribo Brian Ortega. ¿Qué van a decir la gente? ¿Qué va a decir Topuria? ¿Tan agua y me van a dar una oportunidad ahora? No lo sé. De verdad. Tanto así que la esquina, les repito esto, les dice. No te compliques la pelea. Patea Jair. Haz el plan de pelea. Mantén la distancia. Usa tu boxeo y tu pateo. Estabas complicando la pelea porque quieres. Hasta la esquina. Sabía lo superior que era Jair contra Brian Ortega. Brian Ortega, al iniciar la pelea, lo dice. Se lastima y se doble el tobillo. Sale un Brian Ortega inactivo. Que no gana desde el 2019. Y le gana a Jair. Un Brian Ortega que vino de una lesión. Un Brian Ortega que se lastimó el tobillo cuando estaban presentando la pelea. Y le gana a Jair. Se notó que no tenía ganas de pelear. Se notó que simplemente quería acabar con Brian Ortega. Y decir, ¿sabes qué, Topuria? Vamos peleando ahora sin España. Lo único que me interesa ahora es partirle la cara. Y es todo lo que me interesa. Y es todo lo que me interesa. Y es todo lo que me interesa. ¿Y qué pasó? Todo se derrumbó. Y así lo aclaro. Ya les digo también aquí que para mí ninguno de los dos significa un peligro para ir a Topuria. Primero, muchos me dirán que son estilos de pelea. A ver, a Jair, Volkanovski y Brian Ortega le ganan con lucha y con grappling. Topuria es excelente en este campo. Así que no son estilos de pelea. También, a su vez, Jair casi finaliza a Brian Ortega en el boxeo. Y estoy 100% seguro, lo aseguro, o sea, de verdad, que Brian Ortega no derriba a Topuria. O más que sea, pienso que Topuria tiene una defensa contra derribo 100 veces mejor que Jair Rodríguez. O sea, de verdad, perdónenme si me emociono un poco, pero ver a un tipo como es Jair perder de esa manera. Una pelea que se supone que tenía que ganarla. Vas a tu casa, vas a visitante Brian Ortega a una altura en donde estabas acostumbrado. Un estilo de pelea que ya le ganaste. Puedes llevarte la pelea tranquilo y simplemente pierdes. No sé ni por qué. Así les digo. Ya no sé ni por qué. Pero yo, en este caso, simplemente puedo decir que Jair pierde porque no tuvo las ganas de pelear. Porque a nivel técnico, en análisis, yo veía ganando a Jair tranquilamente. Y sigo viéndolo ganando a Jair. No puede ser posible que te derribara de esa manera tan sencilla. Y no puede ser posible que tengas a un tipo la montada. Y lo primero que hagas es estar tranquilo ahí, mirándola a nada, como si no pasara nada. No puede ser posible. Bueno gente, ese es el video de hoy. No sé si es porque estoy un poco en pérmula garganta o estoy con un poco de fiebre. Que estoy así emocional con esta pelea. Pero bueno gente, estoy un poco en pérmula garganta. Discúlpenme si no clavé muy bien este video. Tenía que subir contenido porque de verdad que no me gusta estar inactivo. Y quería expresar mi opinión de esta pelea. Y nos vemos en otra ocasión.